Es que en Colombia se dispararon los casos de violencia intrafamiliar, porque hay alarma además entre las autoridades que lanzaron una ofensiva nacional, pues cada día, ojo a eso, se presentan en promedio 315 denuncias contra agresores de mujeres y niños. María Camila Orozco nos tiene más datos de este gigantesco operativo. Hola, buenos días. Se trata de un operativo de la Fiscalía sin precedentes. Más de 270 capturados y más de mil personas que serán llevadas a imputación de cargos por diversos delitos, entre ellos feminicidios en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Según el ente acusador, los departamentos de Atlántico, Valle del Cauca y Cundinamarca es donde más número de casos se registra. La Fiscalía imputará cargos a 1.952 personas, de las que 792 tienen orden de captura por violencia sexual, violencia intrafamiliar y feminicidio. La Fiscalía advirtió que el delito de violencia intrafamiliar es el que más ha crecido este año en Colombia. La violencia intrafamiliar está creciendo a unas tasas inusitadas y como tal creemos que debe tratarse como problema global. Mientras en el año 2006 se registraron 25.000 casos de violencia intrafamiliar, el 2016 terminó con 115.000 reportes y el panorama este año no es alentador, ya que solo esta semana se han hecho efectivas 200 capturas. Por ejemplo, en el Atlántico, capturado ciudadano reincidente que quemó y agredió con machete a su progenitora, o sea, a su mamá. En el Atlántico, capturado ciudadano que atacó a mordiscos a su compañera sentimental. En el Atlántico, capturado padre que trató de incinerar a sus hijos y a su esposa. La Fiscalía presentará un proyecto de ley para agilizar los procesos donde mujeres y niños son víctimas de estos delitos. Que el delito de violencia intrafamiliar necesariamente debe extenderse a aquellos casos en que no haya convivencia o una relación permanente de cohabitación. En los últimos 10 años, las denuncias por violencia de género han aumentado en un 400%. La Fiscalía se declaró frustrada porque en lo que va corrido de este año la tasa correspondiente a la violencia intrafamiliar donde la mujer es víctima ha crecido en un 13%. Desde la sala de redacción, María Camila Orozco, Noticias Caracol.